Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 100 historias de mujeres extraordinarias por Elena Favalli y Francesca Caballo Ruth Bader Ginsburg jueza de la Suprema Corte Había una vez una niña que soñaba con ser una gran abogada ¿Abogada? le decían en tono burlón No seas ridícula, los abogados y los jueces siempre son hombres Ruth prestó atención y se dio cuenta que era cierto Pero no hay razón para que siga siendo así, pensó para sus adentros Envió su solicitud de ingreso a la Escuela de Derecho de Harvard y no tardó en ser una de las alumnas más brillantes Marty, su esposo, también era estudiante en Harvard Tu esposa debería quedarse en casa horneando galletitas y cuidando a la bebé Solían decirle, pero Marty no les hacía caso Ruth era pésima en la cocina Además, a él le encantaba cuidar a su hija y estaba muy orgulloso de su brillante esposa A Ruth le apasionaban los derechos de las mujeres Y defendió seis casos emblemáticos sobre igualdad de género Ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Luego se convirtió en la segunda jueza de la Suprema Corte en la historia del país La Suprema Corte estaba compuesta por nueve jueces Si me preguntaron cuándo habrá suficientes mujeres en la Suprema Corte Contestaré que cuando haya nueve La gente se escandaliza Pero siempre ha habido nueve hombres Y nunca nadie lo ha visto con malos ojos A pesar de tener más de 80 años Ruth hace 20 lagartijas al día Y se ha convertido en un icono Icono de la moda gracias a los peculiares collares que usa junto con su toga negra Ella nació el 15 de marzo de 1933 Y es de los Estados Unidos de América Buenas noches, niñas rebeldes y niños también